Fueron varias las actividades del orden municipal, regional, departamental y nacional que se realizaron al interior del Coliseo de Tejo Pastor Amaya Esteves el año anterior. Por esta razón el sábado 22 de febrero se hará con los afiliados y socios una asamblea general ordinaria a partir de las 3 de la tarde. Félix María Rojas como directivo estará al frente de la reunión. Asimismo se dará a conocer el cronograma de actividades y el calendario oficial de los campeonatos avalado por la Liga del Norte de Santander, entre ellos la Copa Pastor Amaya, el Festival Binacional y el Departamental Interligas.